LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual LUNES INSPIRADORES El segundo, el que fue el segundo capítulo de entrevistar a Elena Gómez de Pozuelo. Yo creo que un nombre de sobra conocido para todos los que nos escucháis y para, obviamente, el sector empresarial en general. Pues fue una charla en la que hablamos de conciliación y en la que, por curioso que os pueda parecer, no hablamos de la que era su trayectoria personal y profesional. Ya sabéis que aquí defendemos que tanto lo personal como lo profesional van de la mano. Y dijimos, oye Elena, por favor, ¿te apetece volver a venir? Y nos dijo que sí. Y eso ha sido una maravilla y la gran suerte que tenemos de estar aquí, como siempre, junto a David Tomás. ¿Cómo estás, David? Muy bien y, como dices, muy contento porque, oye, fue la segunda entrevista que hicimos en ese momento con Mónica. Si alguno se va a buscar el histórico de LUNES INSPIRADORES, escucharéis que la entradilla la hacía, en ese momento lo hacía ya Eduard, o sea que ya estabas vinculado con el proyecto y ya estabas, ya eras parte de la familia. Y la verdad es esto que, bueno, Elena, yo tengo la suerte de conocerla de hace muchos años y seguir su trayectoria muy de cerca y creo que es un referente. En ese momento hablamos de conciliación familiar, de empresas felices, que fue uno de los temas de arrancar el podcast. El podcast empezaba con estos temas y era lo que queríamos tratar y nos parecía que Elena tenía que estar en ese momento. Pero yo creo que, oye, ahora que también entramos mucho en la trayectoria de nuestros invitados, de conocerles un poquito más, hacía falta traer a Elena y, bueno, hablar de toda su trayectoria vital, que es importante y, sobre todo, es intensa, porque no ha parado de hacer cosas en estos años. Elena, ¿cómo es de Pazulo? ¿Cómo estás? Pues estupendamente y, la verdad, que dando muchas gracias por la suerte que tenemos, porque estamos en mi familia, estamos bien de salud y, bueno, adaptándonos a lo que va viniendo. Así que no me puedo quejar de nada. Sin duda, eso es lo que realmente importa. Mira, para que te hagas una idea, hablamos o apareciste, bueno, que formaste parte de la gran base de lo que ha sido este podcast en septiembre de 2016 se publicó este primer capítulo donde tuvimos ocasión de charlar contigo. Sí, imagínate que entiendo que la historia cambia un pelín, ¿no? Pues sí. Me encantó participar con David, con el que nos conocemos hace mucho y hemos hecho cosas desde la Asociación Española de la Economía Digital y, la verdad, que es un placer cuatro años después volver a estar con vosotros porque creo que hacéis una labor estupenda. Muchísimas gracias. Mira, hay una novedad que, a ver qué te parece, Elena. Realmente a las invitadas y a los invitados les encanta un poco la nueva subsección que hay dentro de Lunes Inspiradores y es el reto líder que nos plantea David Tomás también, obviamente, en sus redes sociales, donde lo podéis seguir y también compartir y también expresar cómo está siendo el aplicar todos estos retos líderes que nos propone cada semana David. ¿Esta semana qué tenemos, David? Pues mira, el reto de esta semana consiste en fijarte en aquellas cosas que te interesan. ¿Y esto por qué? Yo hablo muchas veces con personas y no tienen claro en qué son buenos, qué les motiva, ¿no? O sea, todo el mundo sabe lo que no le gusta, pero nos cuesta saber lo que nos motiva. Y yo creo que es fundamental para ser un bueno o una buena líder pues tener claro en qué eres bueno, qué te interesa, dónde vas a poner tu energía. Y esta semana se trata de esto, de estar atento y fijarte en las cosas que te interesan de forma natural. Por ejemplo, oye, si entrasas, no va a poder ser esta semana, obviamente, pero si entrasas en una librería, pues ¿a qué sección te irías? Si te conectas a Netflix, ¿qué tipo de documentales te interesan? O ¿te gusta mirar cuando entablas una conversación? Pues ¿de qué temas son aquellos que sientes que te enganchan y que te gustaría seguir sabiendo más? Y se trata justamente de empezar a hacer un listado para que identifiques en qué eres bueno y qué es lo que te gusta. Porque si lo sabes, seguro que, oye, poniendo tu atención allí, vas a ser mejor líder. Nosotros sabemos en qué es buena Elena Gómez de Pezuelo, pero nos encantaría escuchar de tu voz algo que tú identifiques de primeras, evidentemente, en lo que crees que eres buena. Bueno, yo soy buena yo creo que en dos cosas. A nivel profesional hablamos, ¿eh? No, no, por supuesto. Bueno, pues yo creo que soy buena teniendo ideas empresariales y ponerlas en práctica y crear una empresa que al final genere beneficios. Yo creo que esa es mi especialidad, el poder de una idea plasmarla en la práctica. En eso soy buena y luego también creo que soy buena creando equipos. Porque me encanta la gente, me encanta ser como el pegamento entre los equipos. De hecho, cuando fundé Secretaria Plus en el año 2000, montamos un equipo maravilloso, luego vendimos la empresa muy bien en el año 2007, pero yo todavía me sigo viendo con ese equipo y me sigo viendo con la gente de A Digital, donde fui directora general unos años. O sea, los equipos, me encanta seguirlos, me encanta crear amistades y en eso yo creo que soy bastante buena. Qué bueno. Oye, pues maravilloso. La verdad es que hoy, bueno, en nada hacemos la pregunta, porque ya sabéis que obviamente pueden haber cambiado mucho los lunes de Elena desde el 2016 o no, a lo mejor siguen pareciéndote lo mismo, pero bueno, a ver. Elena, ¿qué es para ti un lunes? ¿Qué supone para ti el primer día de la semana? No sé qué dije hace cuatro años. No, no me acuerdo. Si te soy sincero, no lo hemos comprobado, pero seguro. Yo lo he comprobado, Edu, o sea que no voy a que lo decimos. Menos mal, menos mal. Mira, yo creo que esto del COVID, la verdad es que hace difícil diferenciar muy bien, como estamos muchos teletrabajando desde casa, pues hace difícil diferenciar a lo mejor un sábado que acabas de hacer cosas y tal, de un lunes. A mí los lunes sí que me gusta, porque de nuevo, bueno, los sábados y domingos, por supuesto, no molestamos a los equipos y respetamos su descanso, ¿no? Pero me encanta porque tenemos la reunión a las cuatro y cuarto de la tarde con el comité de dirección y vernos, o sea, nos estamos viendo más que nunca, nos contamos muchas cosas que antes no nos contábamos, tanto a nivel, por supuesto, a nivel profesional, primero hacemos el resumen y luego a nivel personal. Entonces, la verdad que estas reuniones a mí me motivan muchísimo y no me dan ninguna pereza, me encantan los lunes. Pues, no, a ver, fue una respuesta, a ver, parecida. Dijiste, fíjate, dijiste que es el día en que descubres qué es lo que va a pasar esa semana y había un mensaje que podía parecer negativo, pero que luego, cuando lo ves en profundidad, ves que no decías, oye, es el día que descubro los marrones que van a haber esta semana y luego, oye, los empiezo a cambiar y de aquí para arriba, ¿no? O sea, que es una actitud, pues mira, muy emprendedora, ¿no? De, oye, hay una serie de problemas, vamos a ver qué hacemos para construirlos y lo cogemos con gana y con energía. Es cierto, ¿eh? Los lunes es un día que es el, yo tengo comprobado que es el día de la semana en que caen más marrones, ¿no? Porque se acumulan del fin de semana y te llegan todos. Se acumulan y llegan todos el lunes, pero bueno, poco a poco, pues se van resolviendo, ¿no? A lo largo de la semana. Así que seguiría pensando más o menos lo mismo. Fantástico. Pues nada, Elena, hablamos ahora de esto, de tu trayectoria personal y profesional. A mí hay una pregunta que hacemos a nuestros invitados y es, oye, conocer la educación de tus padres, ¿no? Cómo fue un poco tu infancia, la adolescencia y, bueno, y luego cómo acabas emprendiendo. En tu caso, tienes, además, o en vuestra familia tenéis algo particular y es que sois tres hermanas, a cual más inquieta y más movida, ¿no? Yo creo que si os juntáis las tres, bueno, bueno, tiembla lo que está alrededor porque tenéis una energía brutal. Cuéntanos un poco cómo fue tu infancia y la educación. Pues mira, mi infancia ha sido muy feliz. Somos cuatro hermanos, tres hermanas y un hermano. Todos hemos trabajado para terceros y todos hemos acabado siendo emprendedores, los cuatro, que mi madre se desesperaba porque, claro, mi padre ha trabajado toda la vida en lo que era estándar eléctrica y luego acabó siendo Alcatel y acabó de director general. Entonces, mi madre se desesperaba porque ella quería un trabajo seguro para toda la vida, para sus hijos, ¿no? Pero nosotros, pues, no sé, hemos sacado en la sangre, no sé de qué, todos hemos acabado emprendiendo. Entonces, tenemos una gran suerte porque los cuatro hermanos somos una piña. Yo siempre digo que nunca nos pelearemos ni por dinero ni nada. O sea, somos una piña y esto es el resultado de que mis padres eran una piña entre ellos. O sea, hemos hecho como dos grupos. Mis padres, por un lado, que nos han educado muy bien, pero mi madre es un poco sargentillo, ¿no?, por así decirlo, y eso ha hecho que los cuatro hermanos nos unamos mucho. Y una cosa que sí que agradecemos los cuatro hermanos es que mi madre siempre ha sido como muy realista, pero siempre nos ha dicho si tú quieres un objetivo, tú puedes alcanzarlo. Luego, si te tiene que hacer una crítica porque has hecho algo mal, te la hace. O sea, no es la típica madre que ve a sus hijos sin ninguna objetividad, ¿no? O sea, es nuestra mayor crítica, pero nos ha educado con una gran fortaleza en nosotros, una gran confianza en nosotros mismos. ¿Y cómo empieza tu carrera profesional? ¿Qué estudias y cuáles son tus primeros trabajos? Sí, bueno, yo estudié Derecho y me equivoqué porque yo tenía que haber estudiado Empresariales. Vamos, lo tengo clarísimo. Los primeros meses después de haber estudiado Derecho, hice un máster en Bruselas en Derecho Comunitario y tal, pero entré en un bufete de abogados cuatro meses y me di cuenta que no era lo mío. Entonces, bueno, pues me fui hacia el lado empresarial, ¿no? Y, pero bueno, Derecho es una carrera que te sirve como comodín para muchas cosas y en la vida como empresaria pues tienes que firmar muchos contratos y la verdad es que voy a fondo y eso me ha servido, me ha sido muy útil la carrera, ¿no? Yo creo que lo de menos es lo que estudies, sino más luego la práctica y tu experiencia. Yo ahora, por ejemplo, cuando tengo que entrevistar a gente para incorporar al equipo, sus estudios, la verdad es que cada vez me importa menos, me importa mucho más las diferentes experiencias que ha tenido esa persona, incluso, por ejemplo, si ha sido, si ha viajado mucho, si ha estado en otros países, eso me encanta, o sea, y, por ejemplo, si ha sido camarero en Londres, pues me encanta porque eso es una persona que se adapta, que es flexible, que, o sea, experiencias que parece que no aportarían nada luego al trabajo que tiene que hacer, pues sin embargo a mí me cuentan mucho, cada vez buscamos gente que se haya movido por el mundo, que sepa hablar idiomas, que sepa entenderse con todo tipo de gente, eso para mí es mucho más valioso que los estudios. Qué bueno, mira, justo es que además estamos conectados, esta mañana he escrito un artículo que lo voy a publicar en dos semanas que justamente habla de esto, de que ahora mismo ya el tener en cuenta la universidad que has sido o los estudios que has hecho quizá no es tan importante porque, oye, pues oye, quizás has entrado en esa universidad porque tus padres lo han podido pagar o porque has tenido suerte, pero hay otras personas que tienen esa actitud, que tienen esa inquietud de moverse y de aprender y que deberían tener las mismas oportunidades que la persona que lo ha tenido más fácil por poder acceder a una universidad de prestigio. Exacto, yo creo que eso, fíjate, el otro día leí un artículo que incluso ya hay empresas como Google y seguro que Amazon que ya están creando sus propias carreras dentro de la empresa que no quieren licenciados universitarios sino que quieren licenciar a la gente en la propia empresa y les hacen un curso específico para ellos para trabajar en Google. Esto cada vez va a ser pues o sea, el tema de la universidad se ha quedado un poco atrás las universidades tienen que modernizarse muchísimo más quizá las privadas pues tengan algo más de flexibilidad pero se ha de modernizar muchísimo más y se ha de practicar mucho más porque yo me acuerdo que estudié una parte de la carrera de Derecho en Bélgica y otra parte en la Universidad Española y en Bélgica por ejemplo venía a darnos clase el presidente del Tribunal Supremo de Bélgica nos llevaba a hacer a ver juicios o sea realmente era muy práctico y en cambio aquí pues no seguimos como hace 100 años ¿y cómo oye cómo fue ese primer proyecto emprendedor? ¿fue el de Secretaria Plus o hubo alguno antes? Sí bueno antes hubo bueno fui a ver con una amiga montamos una tienda en San Cugat de ropa de bebé pero la llevaba ella o sea que yo me dedicase al proyecto la verdad es que cuando entré en la asociación de en la entonces se llamaba AMD Asociación Española de Marketing Directo me lo tomé como una empresa es decir éramos 60 empresas y luego fue creciendo la asociación fuimos creando varias la Asociación Española de Venta a Distancia la de Bases de Datos la de Contact Centers o sea fue casi como una empresa porque acabamos siendo 500 empresas ¿no? pero mi primer proyecto propio fue Secretaria Plus exactamente en el año 2000 que con un papelito yo siempre lo cuento ¿no? con un papelito conseguimos entonces eran pesetas pero ahora lo voy a decir en euros 4 millones de euros por el 45% de la empresa sin tener más que un papel o sea no teníamos ni web eso sí que era burbuja cuando me dicen que ahora hay burbujas pues no ahora entonces sí que era burbuja entonces eso luego explotó claro al cabo de un año 2001 ya todo lo que era .com era sinónimo casi de ladrones porque había mucha gente que había que había bueno pues había quebrado y mucha gente que había invertido en empresas .com pues se fueron al garete bueno pues nosotros en Secretaria Plus la verdad que parte de ese dinero que se invirtió fue tirarlo a la basura porque abrimos 4 países para volverlos a cerrar nos concentramos en España hicimos crecer a la sociedad y la verdad es que acabamos en 2007 pues facturando no sé si casi 4 millones y teniendo una EBITDA de 300.000 euros y nos vinieron a comprar y fue una venta donde bueno pues todos ganamos bastante ¿no? pero fueron años durísimos durísimos o sea lo que me enseñó entonces Secretaria Plus fueron dos cosas principalmente primero no abras mercados internacionales hasta no tener asegurado el tuyo tu propio mercado porque hicimos la locura de abrir 4 países sin tener asegurado España ese fue nuestro gran error en Secretaria Plus y luego me enseñó que una buena idea si resistes si eres capaz de resistir yo pude resistir porque bueno estuve 4 años sin cobrar me lo cobraba en acciones pero porque tenía gracias a Dios mi marido pues podía mantener a la familia pero si eres capaz de resistir al final las cosas salen a mí hay una cosa Elena que yo recuerdo no sé si fue una conferencia un día hablando contigo y explicabas en esta etapa pues que tú esto tenías que compartir habitación cuando viajabais ibais al hotel más barato y yo bueno yo esta situación también la viví porque esos años oye fueron difíciles para todos y teníamos que ahorrar pero me parece muy significativo y esto desde un punto de vista de tus inversores pues tendrían que estar orgullosos yo ayer hablaba con una persona que había estado en una startup que al final pues han tenido que cerrar y me decía ostras es que se gastaron 100.000 euros en amoblar la oficina para 15 personas dices hombre pues igual ese dinero no hace falta gastártelo en muebles gastártelo en en producto en equipo en hacer cosas que tengan sentido y esto es algo que tiene mucho mérito que oye estás tú cuatro años sin cobrar yendo gastando lo mínimo posible no sé qué te decían tus inversores o cómo lo valoraban bueno yo es que yo me he dado cuenta que cuando se emprende la gente tiene una idea de emprender como es maravilloso tal no sé qué emprender es lo más duro del mundo cuando alguien me pide consejo de oye qué te parece si emprendo digo mi gran consejo no emprendas no me lo tomo con risas no pero realmente si quieres emprender tienes que tener asegurados por otros medios por otros medios ya sea tu pareja o ya sea ahorros o tal tres años en que no vas a poder cobrar o sea eso es así porque si quieres de verdad crear una empresa pues primero tendrás que pagar al equipo y tal o sea es durísimo a nivel económico también leí un artículo no sé el otro día donde que las startups que realmente van bien son las que el CEO cobra menos eso o sea a mí startups donde el CEO tiene un bueno hablo de startups no de empresas ya consolidadas y tal donde el CEO cobra pues yo que sé un montón de dinero pues vamos mal vamos mal ¿sabes? o sea se ha de ser muy par con los gastos lo que decías tú los 100.000 euros para mueblar me parece absurdo o sea hay que lo del garaje ¿no? lo de emprender desde el garaje o sea cuanto menos gastos fijos mejor y durante el tiempo que puedas o sea alargalo mira mis dos hijos mayores uno trabajaba en Pricewaterhouse y el otro trabajaba en cuatro casas pues se han lanzado los dos a emprender estar en casa sin cobrar un duro y llevar un año así claro pues esa es la vida del emprendedor bueno y la suerte que tienen ellos que estamos aquí que podemos pagarles sus pequeños gastos ¿no? pero pero hay que ser muy 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 parco en gastos al principio claro y además también luego para valorar el éxito ¿no? que oye si lo haces ya todo lo grande pues hombre tampoco vas a valorar cuando tengas éxito vamos a seguir hablando de tu trayectoria a mí me interesa esto el día después de vender Secretaria Plus que estás ahí casi ocho años remando a bueno con todas tus fuerzas ¿qué haces el día después? y bueno ¿cómo te planteas tus siguientes retos? bueno te voy a contar el día en que firmé y el día después ¿vale? el día en que firmé yo me acuerdo en el notario se me caían las lágrimas se me caían las lágrimas y los que nos compraron que fue un grupo multinacional y tal decían claro lo entendemos es una empresa de la que te desprendes no no a mí se me caían las lágrimas de la emoción por dos cosas primero porque ya no iba a tener 45 nóminas cada mes encima ¿no? y segundo de la emoción de poder devolver a toda esa gente que ha confiado en ti el dinero que invirtieron en ti multiplicado por 10 ¿sabes? eso fue como un orgullo más que el dinero que ganamos nosotros más por por hacer esos taloncitos a la gente que confió en ti que fueron muchos amigos y familiares pues oye eso fue un orgullo y el día después bueno me tuve que quedar tres años con ellos pero cuando acabaron esos tres años que ya estaba como hay una expresión en francés que me encanta como que se llama soulager estaba como uff que gusto ya no tenía la responsabilidad de las 45 nóminas lo que me creó es un vacío como ¿y ahora qué hago? ¿sabes? o sea tenía pues 39 años o 40 y digo ¿y ahora qué hago? cuando dejé a los a los holandeses ¿no? y entonces bueno pues fue dedicarme teníamos otra empresa que era se llamaba la cigüeña del bebé y entonces lo que hicimos es le dije a mi socia oye ¿qué te parece si me incorporo? entonces era un pequeñito e-commerce que empezaba y tal y poquito a poquito pues lo hemos ido transformando y se ha ido creciendo y nos hemos internacionalizado y hemos hecho muchas cosas ¿no? pero sientes un poco de vacío ¿no? y hasta que mi suegra uy mi socia me dijo por supuesto vente ayúdame y bueno fue la alegría que bueno mencionabas un tema importante ¿no? que mira esto lo hablamos hace pocas semanas con Gustavo García Brusilowski que creo que también habéis coincidido bastante y él y él hablábamos pues esto ¿no? de la importancia de retornar ese dinero ¿no? y que es un dinero que oye que al final te lo tienes que tomar en serio que a veces hay emprendedores pues que parece que se lo regalen y es gente pues que ha puesto tus ahorros contigo ¿no? y esa responsabilidad creo que es bueno que es importante que hay que darle valor que a veces hay te puedes encontrar algún emprendedor que bueno parece que casi casi le tengas que dar el dinero para que haga su proyecto visionario pues sí la verdad que hay que estar muy agradecidos a la gente que confía en ti desde el primer momento de hecho yo creo que resistí esos años tan malos y tan agobiantes precisamente por no defraudar a mi entorno o sea eso fue lo que me hizo seguir adelante sin duda oye y luego hablamos bueno has hablado de de la cigüeña del bebé que luego hicisteis un rebranding ¿no? y ahora es Bebé de París y estáis en muchos bueno ahora hemos hecho otro rebranding pues ese me lo he perdido yo bueno Bebé de París sigue es nuestro e-commerce de regalos de nacimiento enviamos a todo el mundo y la verdad es que está estupendo pero hemos ahora la compañía nos llamamos Baby Friendly Companies y y dentro está Bebé de París y está en muchos otros servicios que prestamos a las empresas para que cuiden y para ayudarlas a cuidar a los empleados cuando tienen hijos y durante sus primeros años ahí sí ese sí que no me lo había perdido sí sí quería justamente preguntarte lo que pasa pensaba que era parte de Bebé de París pero no es ya como el grupo ¿no? el sello que habéis creado ¿no? cuéntanos un poco este sello porque bueno es algo que particularmente en España nos hace falta quizá pues en Holanda Alemania no sea tan necesario pero aquí cambiar un poco esta responsabilidad de las empresas es importante mira nosotros lo que hemos observado pero no solo en España la verdad en todas las sociedades desarrolladas está bajando la natalidad esto es un hecho en España ha bajado más que en ningún sitio un 40% en los últimos 10 años es terrible o sea hace en el año 2008 2009 nacieron 650.000 niños el año pasado en España han nacido 360.000 niños o sea es que vamos a o sea es que es tremendo lo que ha pasado ¿no? ya sé que es difícil tener niños y tal pero claro teníamos y la principal razón es pues la dificultad y sobre todo de las mujeres de compaginar la vida laboral con la vida personal ¿no? con la conciliación entonces se nos ocurrió con clientes nuestros que son empresas pues pues montar un sello un código deontológico esto fue hace dos años un código deontológico en el que las empresas que entrasen en el movimiento se comprometieran a dentro de lo posible tener horarios flexibles poder teletrabajar de vez en cuando poder salir al médico con los hijos o intervenir en las actividades escolares o tal o sea que dieran facilidad a las personas para que tienen hijos para poderse poder conciliar ¿no? entonces ese movimiento que empezó hace dos años bueno pues ha sido un éxito porque ya tenemos más de 170 empresas que se han unido al movimiento y a las que les damos servicios de todo tipo ya no solo los regalos de nacimiento cuando para felicitar al empleado que tiene el hijo ¿no? sino muchos más como coaching cuando tienes problemas del sueño con que tu hijo no duerme bien o de lactancia porque hay muchos problemas de lactancia o incluso también hay empresas que apuestan por el tema de la igualdad y quieren que las mujeres lleguen a puestos directivos pero cuando son madres a veces dan un paso para atrás pues nos piden a nosotros que les hagamos coaching para ayudarlas a organizarse animarlas etcétera ¿no? y bueno pues y otros muchos servicios ¿no? por ejemplo esto se ha desarrollado muchísimo ¿no? la telepediatría online nosotros ahora claro con el confinamiento y la gente con niños pequeños lo que más les preocupa es la salud de su bebé ¿no? pues hay servicios de telepediatría hay servicios también de niñeras y de canguros o sea servicios realmente prácticos que ayudan a la gente a conciliar vida laboral y vida familiar ¿no? o sea nuestro objetivo al final como compañía es que en un futuro nadie nadie se plantee ni hombre ni mujer se plantee que 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 tienen que elegir entre su vida profesional y fundar una familia eso no puede ser pues nada oye seguro que el movimiento va a ir a más eso esperamos a mí hay un tema en este sentido ¿no? en esta línea que creo que es importante que vosotras tengáis voz ¿no? que es el sesgo cognitivo ¿no? que es muy difícil para un hombre ponerse en el lugar y seguramente aunque te pongas va a ser difícil comprender determinadas acciones ¿no? yo creo que no sé ahí tú qué piensas o o qué se puede qué puede hacer un hombre para ponerse en el lugar de lo complicado que es mantener una vida profesional y personal ¿no? en este sentido para una mujer que tiene una capacidad profesional brutal pero que a veces se encuentra en que tiene que escoger porque no hay esa flexibilidad ¿qué podría hacer un hombre para perder ese sesgo que a veces también hasta lo puede tener una propia mujer ¿no? que puede pasar también ¿no? nos puede pasar a todos mira nosotros tenemos comprobado por un montón de estudios que existen que cuando una mujer es madre y cuando un hombre es padre ¿cómo afecta ese hecho a su carrera profesional? bueno pues el 67% de las mujeres ven frenada a su carrera profesional y solo el 4% de los hombres ven frenada a su carrera profesional esto es así estos son los datos ¿vale? entonces ¿qué puede hacer un hombre? pues es que afortunadamente está cambiando ¿no? porque también nuestros hijos cada vez pues le dan más valor a cuando tiene un hijo estar con él es que la solución a todo esto es la corresponsabilidad es decir dividirse las tareas cuando hay un hijo que uno se encargue o sea es dividirse las tareas y que no recaigan en el 80% del total en la mujer que es lo que ahora está pasando también también hemos hecho estudios por ejemplo sobre el tema de cuánto preocupa la conciliación a hombres y mujeres que van a ser padres pues preocupa al 88% de las mujeres y solo al 12% de padres o sea que todavía hay mucho que hacer ahí hay un estudio también de malas madres durante la pandemia y en el teletrabajo que las mujeres con hijos pequeñitos en casa solo podían teletrabajar seguido en casa una hora sin que les interrumpieran muchas veces tenían que hacerlo de madrugada y los hombres si podían teletrabajar seguido tres horas o sea que hay todavía mucho que trabajar y que mejorar nos queda por supuesto mucho pero lo que tú dices es parte de esa corresponsabilidad y sobre todo de empezar a ser conscientes aprovecho para deciros también a todos que vamos a tener a Laura de malas madres en breve no Edu tenemos ya fijada la fecha de la entrevista así que vamos a tener oye Elena y Laura Baena dos referentes en temas de conciliación y de buscar ese equilibrio exactamente en breve en breve nos acompañará y tendremos ocasión pues obviamente de tratar estos temas pues tan extremadamente importantes obviamente Elena y el tema del COVID ¿cómo crees que va a afectar? tú eres muy crítica en redes con las políticas que se están aplicando del gobierno con la situación de las empresas tú además has estado muchos años en la COE has formado parte de la COE que bueno tienes esa visión también pues más organizativa ¿cómo lo ves todo esto? ¿cuál es tu punto de vista? bueno yo no hago más que analizar los datos como o sea los empresarios los emprendedores analizamos datos y en función de esos datos tomamos decisiones lo que yo veo es que España y no me gustaría que fuera así pero es así España es uno de los peores países del mundo en número de muertos por millón y al que más está afectando dentro de las economías de países desarrollados a nivel económico la pandemia y eso es así eso es así y eso es que algo algo y mucho se está gestionando mal esto es así o sea yo no invento los datos me encantaría que fueran diferentes ¿no? pero no lo estamos haciendo bien como país no se está haciendo bien y bueno pues por supuesto soy crítica ¿no? en otros países es que te podría poner muchísimos ejemplos ¿no? en toda Europa no hay ni un solo país donde se han aumentado los impuestos y por lo visto en los presupuestos que vienen pues somos el único país de toda Europa donde se van a subir los impuestos pues esto al final pues es al final es muy negativo porque no permite una recuperación rápida y bueno pues yo creo que nos está gestionando bien sí a ver vamos a tener años difíciles yo si me quedo con alguna idea es que oye esto que va a ser complicado pero nos va a obligar a todos a mirar hacia afuera ¿no? vosotros ya lo estáis haciendo pues estáis en varios países yo ahora estoy en UK y aquí una temporada nos va a obligar a muchos a decir oye no puede ser mi mercado principal España ¿no? tengo que tener otros mercados y oye y ojalá pues luego eso permita que podamos crear buenos puestos de trabajo y luego España pueda ser otra vez un mercado fuerte que yo me acuerdo antes de la crisis ¿no? la del 2008 España estaba estábamos ahí estábamos en el G ya casi estábamos a punto de entrar pero bueno nos hemos quedado un poquito cojos no, no un poquito muchísimo o sea este año las mejores previsiones hablan de una caída del 14% del PIB el peor el peor país de toda Europa o sea no hemos de disimular la crítica yo solo me baso en datos y algo nos está haciendo bien cuando va a ser así claro y sobre todo también oyes mirarnos todos los que nos escucháis cada uno nos toca hacer la reflexión de qué podemos hacer de qué podemos aportar yo me quedo ya con la última pregunta Elena que es y para acabar con algo positivo que no nos quedamos con ese sabor de boca de cómo están las cosas ¿a ti quién o qué te inspira? a mí me inspiran muchísimas cosas mira David tú me inspiras por ejemplo sabes que yo me inspiro a ti no, pero me encanta la labor que estás haciendo de que en las empresas se encuentre la felicidad ¿no? me inspiro en muchos amigos en profesionales me inspiro en mis hijos me inspiro en mis padres o sea cojo inspiraciones de muchos sitios ¿no? porque al final bueno pues también tengo pues un grupo de emprendedores maravilloso que nos llamamos Foro Berlín que cada mes nos reunimos y tal y aprendo de ellos tengo también mis socios con los que también me inspiro es decir es que aprendo cada día no sabría decir me inspiro con ideas en Twitter en LinkedIn procuro leer muchísimo y bueno pues tengo la antenilla puesta todo el día y capto cosas y me inspiro en ello claro que sí eres una mujer inspiradora hablando de Twitter seguro que muchos ya la estáis siguiendo pero si no os animo que sigáis a Elena en Twitter que está muy activa compartiendo información de valor y bueno haciéndonos pensar a todos bueno pues muchas gracias la verdad que me ha encantado charlar con vosotros muchísimas gracias Elena desearte toda la suerte del mundo y te prometemos que no van a volver a pasar 4 o 5 años hasta que volvamos a hablar vale que nos encanta hablar contigo estupendo muchísimas gracias a todos gracias David también nos hablamos en una semana y ya sabéis que todos los que estáis aquí presentes pues ahora muy importante a la que le deis pausa o llegar a siguiente capítulo que ya llevamos más de 200 capítulos en estas 5 temporadas de Lunes Inspiradores que no es poco es mucho trabajo todos los valores todos los consejos todas las reflexiones y experiencias que se han llegado a transmitir a través de este podcast no caducan en eso no tenéis que preocuparos porque son de esos capítulos que como un buen libro o una buena película se tienen que releer rever y en este caso reescuchar así que ya sabéis que es importante que compartáis comentéis y también hacer que esta comunidad de Inspiradas e Inspirados siga creciendo cada día más estos Lunes Inspiradores quinta temporada gracias a todos suscríbete a nuestro canal de YouTube a nuestra cuenta de iVoox y síguenos en Twitter arroba Lunes Inspirador Lunes Inspiradores Lunes Inspiradores Lunes Inspiradores